Ok, digamos que quieres ir a comer mofongo aquí en la ciudad de la vega, república dominicana O eres de aquí, o eres de aquí pero no sabes donde lo ven Pues yo te voy a enseñar donde, vamos a ir en la noche ¿Listos? Vamos a mostrar Dominicana, la casa del merengue, la casa de la bachata Voy a cantar En la ubicación en la que estamos justo ahora, es en la avenida Inver Aquí lo tienes en el mapa, el mapa con la ubicación Ok, pasemos entonces a ver el lugar desde adentro, como preparan todo Wow, entrada exclusiva para nuestro canal, Greco Sánchez Cabrera Recuerda suscribirte y unirte si eres fan de los más fieles Para recibir contenidos exclusivos como estos Wow ¿Cómo es que se hacen estos buenísimos mofongos? Bueno, toman los plátanos, plátanos verdes, a lo que usted le llaman banano Los fríen en aceite y luego estos trozos se los van a echar aquí, en estos pilones Le echan un poco de la fórmula secreta y luego empiezan a pilonearlo, a majarlo Hasta que quede con una consistencia como esta Luego de que están listos, vuelven y se pasan por aceite Se fríen una vez Para que este modo se cohesan más y sepan más rico Luego se le echa queso abundantemente por arriba Y se acompaña de más ingredientes que lo veremos más adelante Y digamos que tú quieres ir comiéndote unas papas fritas con queso Pues la piden mientras está el mofongo Porque eso lo hacen ahí mismo No es que lo guarden para que se te ponga duro de aquí a que llegas tú No, ellos lo preparan inmediatamente tú llegas Empiezan a prepararlo para que esté caliente y acabado de hacer Para que tú empieces a comer Y los precios, que tal los precios Pues no son costosos, mira el menú Tenemos un menú por aquí y también del otro lado Una gran variedad Como has visto hay muchos precios y son bastante bajos Comprados con otros lugares son de los más bajos que he visto Los precios más bajos Pero la calidad de los platillos son exquisitos porque ya he venido anteriormente aquí Y de hecho, no estoy cobrando ni un solo centavo por hacer este video Pues te recomiendo lo que pruebo Y ya que veo que nuestros mofongos están listos Pues vamos a mostrárselos ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Qué rico lucen! Va a estar más lindo en mi barrigo ¡Yeah! ¡Vamos allá! ¡Mira qué creativo! Aquí hay que estar el jugo ¡Wow! ¡Yeah! ¡Vamos a probarlo! ¡Eso, bebé! ¿Qué me gusta a mí? A diferencia de otros que he probado De otras ciudades De otros pueblos Que estos son suavecitos Son jugosos Suaves Están deliciosos Comprados con otros Estos son de los mejores que yo he probado en toda mi vida De las raíces Independientemente del precio Estos son de los mejores que he probado en mi vida ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡ novel o no! ¡Claro! ¡Suscríbete! Solo mira como es la textura, míralo, míralo, aquí no le dan ganas de comerlo Al lado vemos que le ponen unos somaticos, así picaditos, te ponen las salsas, te ponen también una especie de caldo, no sé cómo es que la hacen y se lo echa a tu comida, se lo echa a tu mofongo, esto le da un sabor aún más bueno de lo que son, esto le da un sabor aún más bueno de lo que son. Y mira que bien, si queda te lo puedes llevar a tu casa, fue demasiado lo que pedimos, tuvimos que llevarnos, los mojadores de acá, tienen que venir con hambre para que puedan comer mucho, porque son muy grandes. En definitiva, es un hermoso lugar para comer, donde te vas a sentir bastante lleno inmediatamente de tu mofongo, porque son grandes, van hasta para 2 y 3 personas, uno solo. Son grandes, así que si tú vas a venir, tienes que venir con hambre. No olvides suscribirte a nuestro canal si quieres conocer más lugares de aquí, de la ciudad de la vega, pues no dudes en suscribirte a nuestro canal y escribir más allá debajo de que tú quieres que haga un video. Si es un lugar sobre deportes, si es un lugar sobre comida, lo que tú quieras, pómelo aquí debajo, y yo te digo donde queda cada cosa. Soy Gregor Sanchez Cabrera, nos vemos en los siguientes.